Están excitadísimos, te digo una cosa, Sergio, es una cosa impresionante. Ya mismo vamos a presentar a los participantes porque están muy arriba, prepárense porque están muy arriba. El equipo número uno está formado por Marina Lorena Vigeri y Sergio Alejandro Graciani, bienvenido. Qué arriba que está, Sergio. No, somos lo mismo. ¿Cómo andás, Sergio? Te veo muy arriba, Sergio. Sí, sí, sí. Pasado de acting. Hoy quiero la plata. ¿A qué te dedicas, Sergio? Soy de administrativo en una empresa. Ah, lo que debes chorear ahí. No, no. No, no, perdón. ¿Cosas que te dedicas, Marina? Yo soy docente. ¿Docente de qué? Profe de Educación Física. Profe de Educación Física, muy bien. Se nota, se nota. Se nota, se nota. Se nota, se nota, se nota, se nota. Bueno, bienvenidos, disfrútenme. Gracias, disfrútenme. El equipo número dos está formado por Silvina Monzón y Adrián Cardoso, bienvenido. Hola, ¿cómo le va? Hola. Perón, son marido y mujer, ¿no? Todavía están bien, marido y mujer. Sí, ¿hace cuánto que se conocen y que se...? ¿Cuánto? Dos años. ¿Dos? No, nada. Pero dame. Adrián, discúlpame. ¿Para vos dos años es puff? Esperá que llegues a 15, como llegué yo, vamos a decir. Vamos a dormir, afuera. 21, Marín y Sergio. Es lo bueno. Bueno, bienvenidos a disfrutarme, por favor. Gracias, gracias. Señoras y señores, vamos a arrancar con el primer desafío de la tarde por 10 segundos. Los primeros 10 segundos en juego. Tienen un minuto y medio para recorrer el supermercado y traerme 7 productos totalmente distintos y que los 7 productos sumen 3.500 pesos. El que más se aproxima a esa suma es el que gana los 10 segundos. 7. Perfecto. Un minuto y medio, 7 productos, 3.500 pesos. Comenzando ya. ¡Arrancaro! ¡Para, para, para! Este es el chico. ¿Este? Este es el chico. 7.70. 3.500 pesos. Mirá. 7 productos. Este es el chico. Primeros 10 segundos en juego. No, porad. No, porad. No, porad. ¿Qué es eso? ¿Y ahora? ¿Vale a sacar uno? ¿Lo chico? ¿Qué es eso? ¿Sale 2.000? Bueno, llévalo, llévalo. ¿Y 3.000? ¿Dejo esto? No, 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 emocionamos, emocionamos. A ver, a ver, ¿qué pasa? Vamos, vamos. Primeros 10 segundos en juego. Están tranquilos los cuatro, me gusta. Sí, pensando mucho. Están con energía baja. Están arriba que arrancó. No, mirá, mirá. No, algo más caro. Sergio arrancó tan arriba y ahora, mirá, como se ha dicho. Este sale de 1.000. A cuatro manos. Este es de 2.000, pará. 7 productos, no me traigan 6 ni me traigan 8. 3.500. ¿Qué es eso? No, no, no. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Esto lo dejo allá. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Vamos, vamos, vamos. Les quedan 27 segundos. ¿Vos dejáis? ¿Este? Sí. 1.800. Está muy hablado esto. ¿Por qué corren tanto? Claro, hay una profesora de gimnasia al otro lado. Sí. Por la duda, por la duda. Fueron a dejar un queso también. ¿Por qué no dejaron un queso? ¿Ya está? Muy bien. Ya terminaron Silvina y Adrián. Muy bien. Muy bien. 10 segundos. 10 segundos, chicos, ¿eh? 1.000. Ahí la agarra, lo que sea. ¿7 productos tienen? Ah, no conté. Ay, ya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va bien. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, qué difícil. Qué difícil que es contar, chicos. A ver, vengan, vengan, vengan. Vamos a ver que trajeron 7 productos. Es contador, hermano. Claro, hay un... ¿Cómo? ¿Ah, sos contador? Sí, casate. No sabía contar cuánto producto había. Pero si salís mala cuenta, me van a dar al frente. Acá tenemos un portamate, donde ponés el termo, ponés la bombilla, ponés el mate, ponés todo. Este producto vale 580 pesos. Está muy bien. Memoricen los precios, porque después a lo mejor juegan con los mismos productos. 580 tienen que llegar a 3.500. ¿Esto es uno solo? Sí, ya sé. Estoy viendo dónde está. No me lo vas a tapar. ¿Dónde está? 580 pesos. Trajeron un camino sexto. Sí. ¿Qué vale? 1.325. Bien. Bien, 1905. Gran año. Gran año, 1905. Pasó de todo. A ver, trajeron acá un vino. ¿Son de tomar vino? Sí. Sí, se nota, Sergio. Te recontan otra. Que si me decías que no, no te creía. Nadie te cree. Sí, se nota. A ver, la boteza de vino vale. 295 pesos. Sí. Suman 2.200. Tenían que llegar a 3.500. Sí, sí. Bien. ¿Cómo te gusta el chupi? ¿Cómo te gusta el chupi? ¿Viste, vos? Ay, Sergio. ¿Qué es eso? Esto es sidra de manzana. Ah. Sí, sí. La sidra de manzana. ¿De qué va a ser la sidra? Acá dice manzana. ¿Qué quiere que diga? ¿Qué quiere que diga? ¿De manzana? Si no, es ananafis. Ananafis. Tenés razón. La sidra de manzana, ¿vale? 181. Bien. Bien. Suman 2.381. El dulce está bueno. Nos queda dos zafirus que son distintos, está bien. Claro. Distintos. Zafaste, porque sean iguales. No, no. A ver, un zafirus que es sabor a antitabaco. ¿Sabor tiene eso? Sí, sabor, aroma. ¿Qué sabor? ¿Cómo? Queda muy rico con tostadas. Corrigen al conducto. Tenga un poco de respeto. Valorame un poquito más. Tostadas quedan muy bien. Me gasto, me gustó. Descontar de punto. Si me equivoqué, me equivoqué porque soy un ser humano. Yo sé que no parezco un ser humano, que parezco que soy perfecto. También me equivoco. ¿Lo distás esto? Ah, bueno. 295. A ver, el otro zafirus con aroma a frutilla. Sí. 299, vale, igual. Y atención, tenían que hacer 3.500. Claro. Trajeron el bote de batata a la vainilla, dulce de batata a la vainilla de 5 kilos. Qué rico. ¿Vos decís que vale mucho, Silvina? O sea, se fueron. Bueno, vamos a ver. Se fueron. A ver cuánto vale. Sí, se puede pasar, pero hay que ver por cuánto. A ver. Vale. 8,91. Espera. 3.870. Se pasaron por 370 pesos. 370 pesos. Bien, bien, muy bien. No está mal, no está mal. A ver, Canchera, vamos a ver, Canchera. Se pasaron, se pasaron. Vamos a verte a vos. Silvina vino a por todo. Trajeron lo mismo, chicos, casi. Sí. Trajeron un Camilo Sexto blanco. ¿Dónde están los...? Del otro lado, igual que el otro. Acá, no, este está acá. No, este está en la tapa. Ah, mirá. ¿Viste? Este está acá. ¿Vieron? Otra vez quieren gastar. ¿Viste? A ver, este producto, este Camilo Sexto, vale 1.325. Igual, muy bien. Igual, claro, vale lo mismo. A ver, chicos, trajeron lo mismo. Se copiaron. Trajeron otro Zafirus. Y encima de frutilla de anaconda, también. Lo mismo. Por Dios. Ellos me estaban copiando. Por favor, que vale 2.99, ¿no? Sí, 2.99, vale lo mismo. Muy bien. Trajeron también dulce de membrillo. Bueno, era la batata, el otro. Todo igual. Claro, son otros precios. Yo no me acuerdo cuánto vale. ¿Cómo? El de membrillo vale lo que pesa esto, chico. Es más pesado el membrillo. Sí. 1.6... No, 9.70. Suma, 2.594. Bien. Sí, bien. Sí, pero ahí tenés más. Sí, pero tenés más productos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, Sergio. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Trajeron, como les gusta el dulce de leche, ¿eh? Todo dulce de leche distinto el puente. Uno rojo, uno azul. Uno repostero, otro tradicional. Mirá. El repostero vale. Acá. 120. ¿Cuánto? 120. 120. ¡Bien! Chirina. ¡Ay! Chau, tío, Toni. Que no lleguen a la final esos 12. Acuérdate, esos dos no, porque me parece que la tiene clara. Dulce de leche tradicional, ¿cuánto vale? 65. ¿65? ¿Verdad? A ver. No, no, si la agarran me muero. 78. Está muy bien. Suman 2.792 y quedan dos productos. Sí, sí, sí. A ver, trajeron Provenzal. Provenzal. Los eructos de Provenzal son terribles. Sí. No, no, no. No, 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 no. Los eructos de Provenzal. ¿El sed de leche va a tanto? Provenzal. Te mata todo, ¿eh? Mata coronavirus todo. Oliate, sí. ¿Tres de la mañana? Yo me peino el jopo con eructos de Provenzal. Así para arriba. A ver, que vale. Es más, eh. La Provenzal, la Provenzal, ¿vale? 390 pesos. Suman 3.182 y nos falta el sexto para la ropa. Me parece. Llegarán, ellos se pasaron por 370 pesos. Exacto. Y ellos se pasarán, llegarán, el sexto. Vale. 770, 3.952. Ganaron, Marín. Se pasaron por mucho más. Uy, pará. Ay, cómo lo pendejo. Sí, sí, ganaste, pero... ¿Así vas a festejar? Sí, no, vale. Así a ganar el pozo, tenemos que bajar a la sala. Un aplauso, 10 segundos para el equipo número uno. Muy bien. Está muy arriba. Ganamos el pozo, comemos todo. Sí, no, olvidate, nos invitas a comer y ganas el pozo. Ganamos el pozo grande y comemos todo. Promesa. Te lo tomo, ¿eh? Promesa, sí. Muy bien. Saben, muchachos. Que ganen ellos. Que ganen ellos. Yo pongo una cena gratis, cualquier cosa. Pero... ¡Un aplauso! ¡Ha! ¡Basta!